podemos hacerlo muy bien aquí segunda de pedro ese ruido es mío que segunda de pedro hermanos a capítulo 3 versículo 1 esto es lo que hemos leído anoche dice la palabra amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del señor y salvador dado por vuestros apóstoles y en este versículo 2 sacamos el título de del mensaje de ayer no de tener memoria de recordar las doctrinas que nos enseñaron los santos profetas dice el texto y los apóstoles de nuestro señor y luego dice el versículo 3 sabiendo esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias conscupiscencias y ahí estaba el tema central de los burladores quieran quienes eran ellos a personas que tienen un lenguaje humillante personas que se burlan de todo lo que está relacionado con dios y con la palabra de dios personas que acostumbran a sembrar dudas sobre la palabra de dios y dijimos ayer que desde el comienzo de la historia humana hubo presencia de burladores ya que en el huerto del edén el diablo en la piel de la serpiente hablando con eva sembró dudas sobre la palabra de dios cuando le dijo con que dios os ha dicho que moriréis si comían de ese fruto ahí estaba el burlador burlándose de la palabra de dios no dándole crédito a la palabra de dios y luego mencionamos que en los días de noé la biblia enseña aún por el mismo pedro siglos después dice que él era un pregonero de justicia era un predicador de la palabra de dios y el ministerio de él abarcó 120 años él anunció un juicio por venir en forma de diluvio y les mostró a ellos y construyó el medio de salvación que era el arca siguió todas las instrucciones que dios le dio para que el pueblo tuviera ese medio de salvación pero es evidente que hubo muchos burladores que despreciaron la palabra de dios porque tan solo ocho personas fueron salvas ante el juicio que vino y así fueron surgiendo los burladores y ahora aquí en esta carta de pedro observe como dice verso 4 que es lo que dicen estos burladores diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste así que en los postreros días estos burladores iban a burlarse de el regreso del señor jesucristo iban a pensar como que eso era un hecho imaginario como una ilusión que nosotros tenemos como cristianos más nosotros sabemos que eso será una realidad y cristo viene y viene pronto explicaba ayer que en este siglo 21 esa doctrina de la venida de cristo por su iglesia ha desaparecido casi de los púlpitos la mayoría de los predicadores hoy ya no hacen énfasis en esa predicación ya es un tema que se está volviendo casi olvidado gracias a dios a nosotros nos recuerda cada reunión que asistimos al ver la palabra maranata que quiere decir cristo viene y viene pronto y los burladores se preguntaban en aquellos días porque ya en los días de los apóstoles estaban hiper activos y hoy también y ellos decían dónde está el advenimiento dónde está cristo dónde ha regresado y usted puede imaginar sujetos de burla y la palabra burlador y la la palabra equivalente de la cual les voy a hablar hoy que es escarnecedor habla de alguien que hace gestos muecas con su boca y usted ve cuando la gente se burla de otros cómo hacen gestos con su boca ese es el burlador y así que los imaginamos diciendo dónde está el advenimiento dónde vino cristo si el mundo está todo igual desde que el mundo es mundo nada ha cambiado y entonces pedro pone en ese versículo 5 ellos ignoran voluntariamente ellos saben la historia conocen la historia conocen sobre la creación el mundo no surgió como la teoría del big bang como una gran explosión el hombre no desciende del mono como hablan algunos el hombre es una creación de dios el mundo es una creación de dios y pedro pone énfasis ellos son negacionistas no quieren reconocer la verdad aunque saben que la verdad es que dios es el creador de todo dice ellos niegan voluntariamente se empecinan en negar que la biblia es la palabra de dios y que todo en el mundo ha sucedido como aquí está escrito y entonces pedro le dice en este versículo 1 a los hermanos dice yo los despierto con exhortación los despiertos abran los ojos reaccionen porque nosotros en los días que vivimos los burladores están en medio nuestro y entonces tenemos que despertar porque esa gente es un peligro para nuestra salud espiritual es un peligro para nuestra alma ellos siempre se están amenazando nuestra comunión con dios quieren que no tengamos comunión con el señor dice pedro yo los despierto con exhortación la biblia nos tiene que a nosotros mantener en un estado permanente de alerta porque esta gente es peligrosa y están en la mayoría de los púlpitos de nuestros días otra vez y los subrayo en la mayoría de los púlpitos de nuestros días están estos burladores gente que habla de mensajes que no están fundamentados en la biblia gente que ni usa la biblia como ayer llegué a mencionar cuídese cuando hay un predicador que le habla desde una computadora desde un celular nosotros necesitamos un predicador que nos hable con la palabra de los burladores hay que tener cuidado de ellos ellos están ocupando su lugar en los púlpitos multitudes les siguen palabras huecas humanas que a veces suenan lindas pero no son palabras de dios y entonces pedro dice yo los despierto con exhortación para que tengan limpio entendimiento esa es la palabra discernir necesitamos analizar espiritualmente y la única protección que ustedes y yo tenemos frente a los burladores es conocer bien la doctrina de los santos profetas y de los apóstoles no voy a analizar pero ayer judas en su carta antes de apocalipsis y dijimos para si alguien no sabe ese judas es hijo de maría es medio hermano de nuestro señor él escribió ahí y dijo las mismas cosas que tenemos que estar atento a las palabras de los apóstoles él no mencionó los profetas como pedro pero está en el mismo sentido porque lo que nos va a salvar de estos burladores de ser sus víctimas de caer en su garra es conocer la doctrina de los santos profetas y de los apóstoles hay que conocer la palabra de dios eso nos protegerá de ellos y luego el último comentario que voy a hacer aquí dice esto dice que ellos andarán según sus propias concupiscencias lo que ellos persiguen concupiscencia un de un deseo bajo control un deseo exagerado y uno de los deseos que tienen esta gente es por el dinero y otro de los grandes deseos que tienen es ser famosos por eso muchos de esos predicadores que tienen su renombre y se los ven las redes y todos y hacen ostentación de su poder económico dice ellos dice pedro dice andan según sus propias concupiscencias gente de mucho ruido y pocas nueces mucha palabrería nada del mensaje de dios hay en sus discursos los burladores en el antiguo testamento se usaba otra palabra que era la palabra escarnecedor y de eso me voy a ocupar en estos primeros minutos si puede ir al salmo 1 por favor y por supuesto que nuestro mensaje hoy se va a llamar evitando a los escarnecedores evitando a los escarnecedores ya va a comprender ese título cuando regresemos al nuevo testamento ahora vamos al salmo 1 versículo 1 es un texto que todos deberíamos conocer de memoria nos va a ayudar mucho nos va a proteger mucho dice el salmo 1 verso 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en sillas de escarnecedores se ha sentado tres grandes consejos para ser felices bienaventurado quiere decir muy dichoso muy feliz quiere serlo usted bueno entonces no anden consejos de malo dice el salmista quiere ser feliz no esté en caminos de pecadores quiere ser feliz no se siente en la silla de los escarnecedores un escarnecedor de acuerdo a este texto es una persona que está sentada con la maldad eso es un escarnecedor una persona que se sienta con la maldad que comparte su vida con la maldad que comparte un lugar con la maldad en otras palabras un escarnecedor es alguien que se sienta en la silla del diablo porque no hay nada de dios en su hablar un escarnecedor es un burlador un escarnecedor es una persona que tiene su oído y su corazón cerrado para la palabra de dios ese es un escarnecedor un burlador en un escarnecedor es alguien que se mofa de lo santo es alguien que se mofa de lo espiritual es alguien que muestra un desprecio por dios ese es un escarnecedor un escarnecedor hermanos es alguien que se burla pero no de una manera pasajera lo hace de una forma cruel se burla de una manera grosera de las personas y de dios su actitud siempre es la de humillar a otros un escarnecedor es lo más parecido a lo que los médicos hoy le llaman un psicópata un psicópata alguien que disfruta de los sufrimientos ajenos alguien sufre a alguien le va mal algo más simple alguien se cae y se burla se ríe no le extiende la mano para levantar al que tropezó y cayó ese es un escarnecedor ese es lo que en el nuevo testamento se llamaba un burlador alguien que celebra que festeja las desgracias ajenas dice la biblia nunca te sientes en la silla de ellos no compartas con esa gente no se acerque ni por curiosidad no abra no haga una amistad con ellos porque ellos son personas blasfemas siempre hablan groserías esgrimen insultos contra dios y usted ve que aquí en nuestra sociedad buenos aires y su provincia hasta la gente se saluda con insultos insultan a dios insultan a la madre y lo hacen en forma de salud escarnecedores burladores gente que no tiene ninguna clase de respeto por dios son gente soberbia y ellos hermanos nunca sienten remordimiento ellos le van a hacer daño a usted le van a difamar le van a meter en enredos le van a meter a usted en problemas ellos duermen tranquilos nunca sienten remordimiento recuerde un escarnecedor en la biblia es lo más parecido a los que los médicos hoy le llaman un psicópata nuestra sociedad está llena de ellos pero lo más grave que los púlpitos se han llenado con ellos en los púlpitos de las iglesias hay muchos de estos escarnecedores siempre disfrutan poniendo el dedo en la llaga predicadores que en vez de edificar a su rebaño los lastiman los agreden los ofenden y aún con tristeza lo digo en la fila de los bautistas hay muchos que predican así ofendiendo al rebaño lastimando al rebaño poniendo el dedo en la llaga eso no tiene que ver con la exhortación la exhortación es algo bíblico el lastimar a los hermanos gratuitamente eso no es del señor ofenderlos ahí están los escarnecedores la biblia dice nunca te sientes en esa silla porque todo lo que hace un escarnecedor es representar al diablo en su manera de hablar en su manera de comportarse cuando dice no te sientes en la silla cuando usted va a una casa y le dicen tome asiento que significa que usted se va a quedar ahí un buen rato y dice la biblia no te sientes no pases momentos con los escarnecedores porque le van a infectar le van a contaminar y usted se volverá un representante del diablo y no de dios burladores escarnecedores la misma clase de persona estaba pensando en gente que vende productos de esos como abón tenemos aquí gente muy cercana que venden ollas y otros venden herramientas y entonces cuando le muestran y dice este es el catálogo no elija que le gusta este es el catálogo ahora yo les voy a hablar un poquito del catálogo de estos escarnecedores como ellos se presentan no voy a hablar todo solo le mencioné que hay 18 características en ello yo solamente me voy a ocupar de tres que mencioné el domingo anterior pero hoy voy a entrar en esas tres características de los escarnecedores de los burladores entremos ahora al nuevo testamento ahí vamos a tener nuestro mensaje en por favor si puede buscar ahí segunda de timoteo capítulo 3 ahí está todo el los títulos que hemos usado para esta serie los tiempos peligrosos y mientras vamos a la búsqueda de segunda de timoteo el capítulo 3 recordamos que tiempos peligrosos hablan de tiempos salvajes y anoche mencioné el mateo 8 28 cuando el señor llegó a gadara y le salieron dice dos eh personas endemoniadas dice la biblia este salvajes en gran manera eh y eso es el tiempo peligroso eh salvaje tiempos de salvajismo y es lo que estamos viviendo hoy entonces ya aquí dice segunda de timoteo 3 verso 1 dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos repito la expresión de postreros días se refiere a la generación previa al regreso de cristo si nosotros creemos que cristo va a venir en este tiempo este es el tiempo de la manifestación de los burladores de los tiempos peligrosos y ahora viene el catálogo eh se lo voy a leer al catálogo pero me voy a detener nada más que en tres aspectos de los 18 que se mencionan ahí dice el verso 2 porque habrá hombres amadores de sí mismo avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amores amadores de los deleites más que de dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita y de ahí viene el título de nuestro mensaje evita o evita o evitando a los escarnecedores la biblia dice evítalos evitando a los escarnecedores o burladores la primera frase ahí en el versículo 2 dice la palabra que ellos habrá hombres amadores de sí mismo eso habla que iba a ser una generación de egoístas de gente que solo piensa en ello y hoy la gente acostumbra hacer eso de pensar solo en ellos se siente en el centro del universo a veces el hombre en el hogar quiere ser el centro quiere que la esposa le cocine le lave la ropa le haga mimos quieren que los hijos vengan y le haga el masaje todo ellos son el centro si van al baño que le acerque las ojota chinela no sé cómo le llama que le alcance la toalla que le pase el shampoo amadores de sí mismo se sienten en el centro pueden estar en el hogar puede estar en el púlpito de una iglesia donde el predicador quieren que hagan todo para él él es el centro es como un artista dice la biblia son amadores de sí mismos solamente piensan en ello se usa la palabra presuntuoso y esa palabra presuntuoso tiene que ver con la palabra altivo y ahí enseguida paramos nuestra oreja abrimos nuestros ojos presuntuoso altivo y recordamos cuando en isaías capítulo 14 verso 12 al 17 comienza diciendo cómo caíste del cielo o hijo de lucero o hijo de la mañana y empieza a hablar de la caída del diablo desde el lugar celestial más alto hasta el abismo dice ahí isaías y dice que él era el que hacía temblar a las naciones y el que se regodeaba de los poderes que tenía pero ahora iba a terminar en el abismo y ya sabemos por apocalipsis 20 verso 10 que él terminará en un lago que arde con fuego y azufre de la presencia de dios al lugar más terrible del lugar de mayor bendición el cielo al lugar de mayor tormento al lago que arde con fuego y azufre cuál fue su problema la altivez quién dice eso ese que el capítulo 28 habla acerca de él y dice hasta que se encontró orgullo en tu corazón altivez ese fue el pecado del diablo y ese es el pecado de los hombres de los tiempos peligrosos amadores de sí mismo gente altiva gente a que está impregnada de vanidad de vanagloria esa gente son amadores de sí mismo porque no le dan lugar a dios en su vida ellos se sienten como dioses uno de los predicadores al cual algún par de millones de personas le siguen en el mundo de hoy en uno de sus discursos dijo hace algún tiempo dice porque nosotros somos jehová junior dice él junior es lo que se usa para para el hijo no entonces él está diciendo nosotros como hijos de dios tenemos el mismo poder de dios nosotros somos dioses pues esto es lo que dice el predicador y eso como reguero de pólvora fue agarrado tomado por otros predicadores y en muchas iglesias la gente salió a decir que son jehová junior dios y nosotros somos la misma cosa pero dios es santo y nosotros todavía andamos navegando por las corrientes del pecado pero esto no fue lo que le dijo satanás a eva en el edén sino que si comieres de ese fruto seréis como dioses lleva dijo eso me interesa la liberación femenina poder para mí voy a ser como dioses tengan cuidado nosotros como alguien dijo aquí esta mañana creo que fue hermano rubén somos gente indigna somos pecadores venimos de lo bajo del pecado y estamos aquí por la gracia de dios como dijo el profeta jeremías en el libro de las lamentaciones si no hubiese sido por la misericordia de jehová ya hubiésemos estado consumido dijo jeremías hermanos no somos como dios somos hijos del señor por gracia pero no somos jehová junior dios es dios y dios no quiere competidores dios no hermano no nos acepta como competidores y ninguno de nosotros debe aspirar a eso debemos aspirar si a ser siervos del altísimo ese es el mayor honor que todos podemos tener ser siervos del altísimo pues hermanos dice que esta gente son amadores de sí mismo no le dan lugar a dios sienten desprecio por dios se sienten como dioses hermano su vida está motivada por el egoísmo son impulsados por el egoísmo y entran en competencia si ustedes hermanos muchos de ustedes que que trabajan o han trabajado en algún negocio o en alguna empresa como me ha tocado a mí la competencia que hay por escalar de cómo los empleados se ensucian a otros empleados para escalar cómo buscan sus beneficios para aspirar a una silla que le dé más dinero que le dé más fama o que le dé más representación en la empresa he visto eso lo he vivido por 16 años hermanos compañeros pisoteándose unos a otros por conseguir una moneda más al final de mes pero eso no es tan triste como lo que se ve en el mundo espiritual cristiano donde predicadores compiten con otros para ver quién tiene la mejor iglesia quién tiene la mayor cantidad de asistente quién tiene la mayor cantidad de ingresos económicos hoy los predicadores compiten para desfilar en las alfombras rojas porque la mayoría de los predicadores de nuestro tiempo quiere figurar en el salón de la fama hombres amadores de sí mismo predicadores que quieren que sus nombres figuren en las grandes conferencias que sus nombres sean reconocidos en la cristiandad de nuestro tiempo es la misma característica mencionada aquí hombres amadores de sí mismo ahora note la palabra que sí no la voy a explicar pero solamente quiero que note la presencia después que dice amadores de sí mismo dice avaros y le menciona las cuatro palabras porque están ahí no están divorciadas están ligadas a las cuatro palabras que sigue mire dice que son avaros dice que son vanagloriosos dice que son soberbios y dice que son blasfemos le anticipo que la palabra blasfemos es la palabra burlador así se traduce del idioma griego blasfemos es la palabra aquí en este texto es la palabra burlador ahora avaro un avaro hermanos es una persona que tiene como meta buscar el millón ellos hablan el primer millón hay que hacer en esta vida lo que sea para llegar a conseguir el primer millón de dólares que es lo que hay que hacer y Pablo decía dice que raíz de todos los males es el amor el dinero el cual amando algunos dice que naufragaron hermanos dejaron la fe raíz de todos los males es el amor al dinero pues eso le dice Pablo aquí mire bien cerquita estamos en primeras de timoteo el capítulo 6 versículo 9 primera timoteo 6 9 eso para los avaros dice porque los que quieren enriquecer se caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores esto es lo que pasa en muchos predicadores se hacen su nombre su fama consiguen cantidad de seguidores se llenan de dinero y hermanos y se hunden en codicias dañosas muchos que tuvieron intención o que lograron servir a dios correctamente por algún tiempo el dinero los marió y don dinero comenzó a gobernarlos y don dinero se volvió su propio dios por eso dijo el señor no podéis servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás a otro no podrás servir a dios y a las riquezas esto así que es una cachetada santa para muchos predicadores que andan en la búsqueda de su primer millón de dólares hay muchos que ya tienen mucho más pero dice ahí hermanos dice que se hunden en en destrucción y se hunden en perdición y el versículo 10 en la parte final dice y se extraviaron de la fe perdieron el camino perdieron el rumbo ya no persiguen hermanos ya no predican el evangelio muchos de ellos hermanos cuando su economía aumenta su pasión por las almas disminuye su amor por los perdidos disminuye y empiezan a armar el dinero dice pablo escribiéndole a timoteo hombres amadores de sí mismo avaros la segunda palabra es vanagloriosos le voy a usar un solo término que todos ustedes conocen son buscadores de like ya está ya entendió qué quiere decir eso no póngame un like son vanagloriosos gente que quiere saber que a otros les gusta lo que hacen de tener sus seguidores hombres vanagloriosos andan buscando los like y yo cuando repasaba ese término me recordé de la figura de que las vidas de ellos de los vanagloriosos es como un globo si usted tiene curiosidad de ver ese globo inflado y siente la curiosidad de ver que hay adentro no hay nada así es la vida de estos vanagloriosos no hay nada dentro de ellos son gente vacía y pensando en los globos me acordé de alguien no sé quién habrá sido pero hace muchos años tomé nota que dice tenga cuidado los que quieren inflarse como un globo porque vivimos en un mundo de alfileres un mundo de alfileres cuando el alfiler entra en contacto con el globo no queda nada vanagloriosos una letra de tango de aquí muy famosa dice la fama es puro cuento así que no tenemos hermanos que andar buscando nuestra vanagloria tenemos que enfocarnos en darle gloria a nuestro señor cuando el bautista tenía muy en claro esto él dijo acerca de cristo es necesario que él crezca y que yo me encuentro pues en eso tenemos que estar avaros vanagloriosos la tercera palabra que usa y es la palabra soberbio esa palabra soberbio habla de una persona que se cree superior a otros habla de una persona que se cree mejor que otros y en el mundo espiritual hay gente que se cree más espiritual que otros se cree la gente en la iglesia que tiene más autoridad que otros y siempre les hablan a los hermanos desde arriba cuando tenemos que hablar como iguales somos iguales hermano nadie es superior a nadie la palabra soberbio habla de un trato distante qué triste cuando en las iglesias hay hermanos que tienen un trato distante con otros y muchos de esos hermanos tienen su título de pastor y usted dice cuánta gente viene a nuestra iglesia y dice tenemos 500 o tenemos mil o dos mil tiene 500 cómo se llama aquel hermano sabe que no sé ya que el otro cómo se llama sabe que no sé sé que son parte de los 500 de los mil de los 2000 pero no sé cómo se llaman soberbios tienen un trato distante con su rebaño un hombre el domingo anterior habló conmigo y me citó a la iglesia que él iba le dije cuánto tiempo hace que va a esa congregación y él me dijo hace 11 años yo lo conozco al pastor ahí le dije cuántas veces habló con sus pastores no nunca hablé nunca lo hice en 11 años eso es una cosa mi pregunta es y por qué el pastor en 11 años nunca habló con esa persona y esta es la palabra que surge soberbio gente que trata la distancia a otros esta es la generación de los tiempos peligrosos estos son los cabecillas de este tiempo hombres amadores de sí mismo y entonces qué dice pablo dice evita huye de ellos escapa cuando encuentres esa gente no tengas nada que ver son como los antiguos escarnecedores que estaban en la silla gente que se burlaba de todo pues así son estos que son amadores de sí mismo y dice que son avaros vanagloriosos soberbios y ahí aparece la palabra blasfemo que yo le anticipé es la palabra burlador también blasfemos la palabra maldiciente el diccionario dice exactamente que blasfemo es alguien que ofende verbalmente a dios insulta uno de los países donde más se insulta a dios con las palabras más groseras en españa y de aquí ha llegado mucho esa forma de insulto blasfemias se sienten grande poderoso se sienten los jehová junior el señor tiene algo para decir sobre eso no pierda por favor esto y acompáñenme un momento nada más a mateo el capítulo 7 porque ahí hay algo que el señor tiene para decir a toda esta gente que se siente grande llena de poderes que se siente importante el señor habló con algunos de ellos 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 le presentaron una inquietud al señor pero yo quiero que reparemos en la respuesta que les dio nuestro salvador observe la escena mateo capítulo 7 versículo 21 mateo capítulo 7 y versículo 21 dice la palabra de dios jesús está hablando y dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad y entonces dice espera un momento esta gente no andaba predicando dijeron que profetizaban en el nombre del señor si es lo que dice el texto dice esta gente no andaba echando fuera demonios no era es una gran manifestación del poder de dios dice esta gente no andaba haciendo milagros no andaba como ponen una niña ahí con un pie más largo que otro y ahí hacen una maniobra el predicador y hace un rezo ahí ya están las piernitas iguales y no están declarando que éste se sanó de un cáncer y no están viendo que éste se sanó de un riñón enfermo y todo eso y toda esa gente que pasa dice la biblia tenga cuidado hay hombres amadores de sí mismo y dice el señor que a estas clases de gente un día les dirá nunca los conocí hacedores de maldad porque usaron muchas de estas cosas como una forma de obtener dinero buscando su primer millón usaron muchas de estas cosas como una estrategia para enriquecerse para volverse avaros vanagloriosos soberbios y terminaron siendo blasfemos tiempos peligrosos tenemos que cuidarnos porque aún en este auditorio de esta mañana hay algunos que escuchan a esa clase de predicadores tenga cuidado cómo se puede proteger de ellos dice la biblia dice permaneciendo junto a la doctrina de los santos profetas y los apóstoles del señor jesucristo no de esos que andan deambulando ahora no los apóstoles del señor jesucristo que hoy se leyó la lista y todos contabilizamos 12 judas el cariote no estuvo en la lista final pablo fue el que lo reemplazó y ahí está el número 12 sigamos adelante en la segunda característica de este catálogo terrible catálogo terrible primero hombres amadores de sí mismo volvemos ahí a segunda de timoteo capítulo 3 versículo 2 dice porque habrá hombres amadores de sí mismo avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacable sabe que hermano cada una de esas palabras podemos hacer todo un sermón esa esa gente implacable son gente que son intransigente no son flexibles no son cariñosos son implacables hasta con sus propios padres y sienten hasta odio por los padres si hay un padre que cometió un error que hizo algo equivocado en su vida nunca se lo perdonan siempre se lo echan en cara implacable le voy a explicar un término más que aparece tengo que vencer la tentación de explicar todos porque son 18 pero mire dice ahí intemperantes esos son de carácter fuerte y no tienen respeto por los padres por los mayores y usted ven como los jóvenes tutean a los mayores a los abuelos mayores no tienen respeto intemperante gente de carácter fuerte que se enojan por cualquier cosa y son gente agresiva violentas pues así en nuestra sociedad si no no vaya pero mira ahí en la tele la salida de los bailes cómo se patean la cabeza y cómo se matan los jóvenes allí temperantes agresivos violentos es la palabra que habla allí crueles crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados esa palabra infatuados significa gente que está cegada por el humo la palabra infatuado viene del idioma griego quiere decir humo gente que está en el humo están enseguecidos por el humo como una cortina no pueden ver son infatuados habla de humo también en representación del orgullo y habla de humo también de que sus logros son pasajeros el humo está y desaparece pero en el versículo este en el versículo 2 dice la palabra y desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles y aquí está la segunda frase que me quiero detener aborrecedores de lo bueno esta es la generación donde estamos viendo esto que pablo advirtió aborrecedores de lo bueno está hablando de gente que es muy notorio que tienen un comportamiento negativo en contra de dios y en contra de la biblia entre otras manifestaciones cuando ve esas del orgullo que ellos se acuerdan de aquel tiempo de los pañuelos verdes y de todo eso eso habla de gente aborrecedores de los buenos que decían hay que abortar hay que matar a los niños en la en la panza de la madre en el vientre y aquello que tendría que ser una cuna hermosa que tendría que tener un niño nuevo se volvió en un cementerio el vientre de las madres y ellos festejaban eso se acuerdan como desfilaban aquí en buenos aires y hacían cántico y sus marchas iban con sus pañuelos verdes por todos lados esa es una de las manifestaciones de los aborrecedores de lo bueno vivimos en una sociedad donde la gente aborrece lo que es bueno por eso es que aborrecen a dios por eso es que aborrecen la palabra de dios por eso es que aborrecen a los cristianos por eso que en juan capítulo 17 cuando el señor jesús oró le dijo el mundo los aborrece porque antes me aborreció a mí dijo el señor y si somos seguidores de cristo no esperemos los aplausos de la gente porque nos van a aborrecer como lo aborrecieron a nuestro señor y el señor le dijo al padre en esa oración dice yo no te ruego que los quites del mundo pero que los protejas del mal usted y yo estamos acechados por el mal que encabezan esta gente que son aborrecedores de lo bueno aborrecedores de lo bueno sabes que hermanos isaías dijo así y no es necesario que vayamos porque ustedes ya conocen el texto isaías 5 20 y 21 dice hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno hay de aquellos que a la luz llaman tiniebla y a la tiniebla luz y aquellos que a lo dulce llaman amargo y al amargo dulce habla de gente en confusión quien sembró la confusión los aborrecedores de lo bueno esos buscan siempre alejarnos de dios a palabra aborrecer habla de un odio de un disgusto y esa gente siente odio por dios y siente disgusto por nosotros cuando nos presentamos con un folleto o con una invitación para venir a escuchar la palabra de dios se sienten disgustado se sienten molesto con nosotros porque son gente aborrecedora de lo bueno y usted no tiene que deprimirse si alguien le rompe un folleto en la cara o le quieren quitar la biblia y tirársela al piso o si le quieren agredir porque usted va a llevar el mensaje del evangelio porque estamos rodeados de gente que son aborrecedores de lo bueno aborrecedores de lo bueno burladores escarnecedores necios esa palabra significa gente de mente vacía de mente hueca dice el salmos 14 1 que usted conoce dijo el necio en su corazón no hay dios no hay lugar para dios en la vida de esta gente son aborrecedores de lo bueno también voy a evitar dar ahí un estudio pero si se queda aquí en timoteo y me acompaña un momento a romanos capítulo 1 pablo les habló de esta gente también a los romanos observe un momento nada más tiene usted que leer todo ese capítulo pero yo le voy a leer desde el verso 28 hasta el final romanos el capítulo 1 verso 28 entérese un poquito más sobre esta gente que son aborrecedores de lo bueno pablo ya les había dicho ahí que ellos conocieron a dios pero no lo estimaron como a dios eso le venía hablando aquí en este capítulo 1 dice en el verso 21 que habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracia sino que se embanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido burladores escarnecedores dice conocieron a dios no le glorificaron como a dios conocieron a dios no le dieron gracia por eso sino que se embanecieron en sus razonamientos pero aquí está lo que les quiero hablar de romanos 1 verso 28 observe dice la palabra allí y como ellos esta gente los aborrecedores de lo bueno dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios no aprobaron hermano tener en cuenta a dios es decir que lo hicieron a un costado lo despreciaron a dios entonces dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad lleno de envidias homicidios contiendas engaños y malignidades son murmuradores detractores aborrecedores de dios aborrecedores de dios ahí está aborrecedores de lo bueno dijo a timoteo a los romanos le dice lo mismo en otro término aborrecedores de dios porque dios es bueno hermano y usted y yo lo sabemos dice son injuriosos ofensivos sogresivos soberbios altivos inventores de males desobedientes de los padres esa frase inventores de males merece toda una predicación entre otras cosas del covid y de todos esos virus cosas que son inventores de males ores por mí para que predique ese mensaje inventores de males 31 necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de dios que los que practican tales cosas no son dignos de muerte son dignos de muerte no sólo las hacen sino que también se complacen con los que la practican entre todo ese universo de maldades entre todo ese catálogo pecaminoso que mencioné aquí hay algo que sólo voy a mencionar y no me voy a detener pero dice ahí en el versículo 26 por tener eso esa conducta de despreciar a dios de no reconocer a dios mire lo que le sucede en el verso 26 por esto dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío no es lo que estamos viendo eso no es la moneda corriente de nuestros días hombres con hombres mujeres con mujeres dice ellos quisieron permanecer en su rebeldía aborrecendo lo bueno y entonces dice dios los entregó a sus pasiones vergonzosas es lo que dice el verso 26 tanto hay para predicar ahí los hermanos pero solamente yo quise leer esto como un complemento de lo que pablo le dijo a timoteo de esta gente y entonces se envalentonan y ofenden a dios y van a las catedrales como lo hicieron acá en la ciudad de buenos aires y hacen sus necesidades y ahora el mes pasado volvieron a hacer las necesidades en las calles del centro de buenos aires y se filmaban son gente hermano que desafían a dios pero el juicio les alcanzará los burladores llegarán a su fin los escarnecedores los aborrecedores de lo bueno asegúrese hermano que estemos parado en la vereda correcta estemos parado en la posición correcta porque este mundo se nos viene en contra de nosotros y muchos cristianos no van a querer resistir esto y se van a sumar a esa fila sabe que ya están a iglesias con sus predicadores gay como usan la palabra con mujeres lesbianas ministrando en los púlpitos y todo eso está la organización mundial detrás de todo eso promoviendo ya veremos algo más en los próximos mensajes pero estamos aquí en este catálogo hombres amadores de sí mismos la segunda cosa son aborrecedores de los buenos la tercera son cuatro las que vamos a ver observe como dice ahí segunda de timoteo 3 versículo 4 son traidores ya conocemos un traidor no judas el iscariote son como esa persona son traidores son impetuosos infatuados y aquí está la tercera frase amadores de los deleites más que de dios amadores de los deleites más que de dios porque se mete conmigo que me emborracho si yo soy feliz así quién es usted yo no le pido la plata para emborracharme y terminar el domingo tirado en una calle gritando viva mi patria bolivia bolivia una gran nación wow que tremendo no ahí está yo trabajo toda la semana puedo emborracharme puedo hacer lo que quiero que le importa usted si yo soy hombre y me enamoré de otro hombre que le importa usted si yo soy libre y todo eso amadores de los deleites más que de dios dijo un hombre un poco cercano a nuestra familia le dijo a mi esposa que él tiene sida su nombre es joven dice pero es más fuerte que yo yo amo a otros hombres quiero estar con otros hombres y la muerte le va pisando los talones mi esposa le habló del señor pero él dice no puedo esto es más fuerte amadores de los deleites más que de dios esto es lo que en el mundo se llama la corriente de los epicúreos no viene difícil no se preocupe ya le voy a explicar quiénes eran eso o quizás usted puede leer en el libro de hechos de los apóstoles capítulo 17 del verso 18 al 34 el apóstol Pablo está en Atenas y tiene una discusión con dos corrientes de filosofía uno se llamaban los estoicos ahí está en la biblia escrito y los otros se llamaban los epicúreos y Pablo les dio dura batalla ahí tendríamos que haber estado escuchando esa discusión y Pablo les dio duro pero estos epicúreos seguían a un hombre que se llamaba epicúro de Samos y este hombre tenía escuelas algunos de ustedes que ha leído que ha oído sobre Platón y Aristóteles y todo y este tenía su escuela la escuela de los epicúreos el lema de ellos era una palabra que resucitó en este nuevo siglo es la palabra hedonismo eso enseñaba ese hombre en su escuela el hedonismo es la búsqueda del placer en cualquiera de su forma si un hombre siente placer en estar con otro hombre que esté si una mujer tiene placer en estar con otro hombre que esté si usted disfruta de drogarse de emborracharse eso es el hedonismo la búsqueda del placer eso enseñaba esa escuela y Pablo lo enfrentó duramente en esa discusión a los seguidores de Epicúreos y él hablaba que el hedonismo esa es la llave de la felicidad y eso es lo que anda buscando en nuestro mundo la llave de la felicidad pero nunca buscan a Cristo por eso no son bienaventurados no son muy felices no son muy dichosos porque no buscan a Cristo buscan los placeres de la carne dice la Biblia son amadores de los deleites más que de Dios alguna vez yo conté compramos un terreno en Córdoba que lo terminamos perdiendo habíamos pagado el 75% de ese terreno para la iglesia y lo lo habíamos firmado en los papeles en dólares como se acostumbraba porque en ese tiempo un peso argentino era un dólar entérense los más jóvenes un peso argentino era un dólar estoy hablando de 20 años atrás 22 años atrás y entonces yo venía para pagar el terreno generalmente iba a Jujuy predicaba en Jujuy Salta, Tucumán y después regresaba por Córdoba rumbo a Buenos Aires ahí predicaba con el pastor Nelson los que están ahí en Río Tercero entonces yo iba a un hotel a pagarle en dólares 200 dólares traía cada mes y le pagaba al dueño del hotel que era el dueño de los terrenos pero esta es la historia uno de los días le pagué allí 400 dólares y el hombre tomó los billetes así y los miró y sus ojos se encendieron literal hermano así y con los billetes en la mano apretujado me mira y me dice que lindos que son que lindos que son esto es lo que habla la Biblia amadores de los deleites más que de Dios cuando le conté esto a un hombre importante de la ciudad me dijo esta noche ya no los tiene más esos 400 dólares porque va y se los juega me contó la historia hermano nuestro mundo está lleno de gente amadores de los deleites más que de Dios y saben quienes son esa gente muchos de ellos son los que están en los púlpitos predicando no pierda de vista eso son gente que parece que son representantes de Dios parece que aman al Señor y de ese modo voy a terminar el mensaje y usted los ve ahí y tienen su renombre de grandes predicadores pero son burladores son gente hermano que aman más los deleites que Dios como les dije ayer de esos predicadores que tienen sus aviones para moverse y dice para ir más más rápido para no hacer el checking de andar con las valijas y anotarse y que le pesen y subir una escalera mecánica e ir a esperar y que le pongan la visa y todo tenemos aviones propios nos movemos no es ese el fin hermanos son amadores más que de los deleites que de Dios y entonces para terminar nuestro mensaje hoy de evitar a los escarnecedores a los burladores observe lo que le dice Pablo aquí segunda de Timoteo tres versos cinco ese va a ser el final por hoy pero si Dios nos ayuda la próxima semana profundizaremos más segunda de Timoteo tres cinco para terminar dice que esta gente tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella y ahora a grandes luces dice Pablo a esto se evita esa es la advertencia para nosotros evitemos a la gente con estas características estos predicadores burladores escarnecedores estos predicadores hermanos que como dice aquí el catálogo terrible hombres amadores de sí mismo hombres amadores de los deleites más que de Dios hombres hermanos que son aborrecedores de lo bueno por eso muchos de ellos salen en las prensas en las noticias en páginas policiales por estafa por fraudes por inmoralidades hasta de abuso infantil hermano tremendo es eso abramos los ojos dijo Pedro despierto con exhortación abran los ojos porque este es el mundo que hoy estamos viviendo nosotros estos son los tiempos peligrosos que Pablo habló dice cuando vea esa clase de gente evita a los tales huye de ellos no te acerques a ellos y aunque te prometan que vas a parar de sufrir no te acerques porque si entras ahí ahí aprenderás lo que es sufrir cuando caes en las garras de esa gente que te dicen que hagas un alto en la vida y pares de sufrir ven con nosotros déjeme terminar esto así dice que estos tendrán apariencia de piedad eso habla de una profesión hipócrita son farsantes tienen la apariencia parece que son grandes predicadores parece que son siervos destacados del altísimo pero la Biblia dice tenga cuidado porque son una profesión hipócrita son una cáscara sin contenido todas sus palabras son vanas todas sus palabras no tienen contenido espiritual es que la conducta de ellos los delata la forma de manejarse en la vida los delata y usted va a ver muchos de esos predicadores hoy si usted los sigue sus hijos se declaran como ateos sus hijos no siguen al Señor y aún hay algunos de ellos como se dice en el campo no vamos a hacer leña del árbol caído pero aún hay algunos de ellos que están abrazándose a la locura y otros en estados de depresión y son gentes que eran los grandes líderes de estos movimientos de nuestros días gente que usted escuchó sus canciones y ahí están en un sufrimiento extremo tienen la apariencia de piedad es la apariencia es la impresión que causan alardean de poderes espirituales y empaquetan a la gente y van vendiendo los mensajes de la antigua serpiente el moderno envoltorios déjeme repetir eso le van vendiendo los mensajes de la antigua serpiente el moderno es envoltorioso siempre tienen una un ingenio anoche buscando algunos ejemplos para para mencionar solamente una actuación de un hombre que se vistió todo de negro en un culto hizo una obra de teatro y él hizo de Satanás y hablaba como Satanás y se burlaba de todos y usaba las expresiones de Satanás y la gente en esa congregación atenta escuchando a Satanás tremendo hermano distintas cosas teatro luces fuegos en los púlpitos hasta un rin han desplazado el púlpito y pusieron un rin y ponen peleas de mujeres en el barro en la casa de Dios y los conciertos y el rock and roll el mundo en la iglesia dice la Biblia tienen apariencia de piedad y usted y yo estamos obligados a tener discernimiento espiritual para que esa gente no lastime nuestra alma no hiera nuestra vida espiritual porque esas son gente que negoció o algunos vendió su alma al diablo mismo estoy hablando de predicadores gente tremenda la Biblia le llama los burladores los escarnecedores y dice la Biblia a esos evita esa palabra evita quiere decir dale la espalda ni los mire no les des tu atención hermano dale la espalda a esa gente decía la abuelita corre con toda la velocidad que te den tus patitas huye de esa gente son los que Pablo dijo son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño son los de que Pablo nos advierte vendrán tiempos peligrosos y esos tiempos ya están en medio de nosotros cuida tu alma hermano cuida la salud espiritual cuida tu comunión con Dios no pierda las bendiciones de Dios hay una sola forma de lograrlo y es la que dijo Pedro en la segunda carta capítulo 3 que tenemos que seguir la doctrina de los santos profetas y de los apóstoles de nuestro señor Jesucristo siguiendo esa sana doctrina de los santos profetas y de los apóstoles del señor Jesucristo estaremos a salvo de los burladores no seremos sus víctimas no caeremos en sus garras en otras palabras no perdamos nunca de vista la palabra de Dios y sobre todo aquí en su casa la palabra de Dios siempre tiene que ser el centro la que nos convoca las que nos ilumina la que nos edifica las que nos desafía la que nos bendice tiene que ser la palabra del señor nos ponemos de pie por favor hermanos vamos a orar al señor vamos a agradecer a Dios por su palabra espero que hoy haya sido de bendición como dice Pedro que nos abra nuestros ojos que nos abra nuestro entendimiento y que no nos manejemos de manera ingenua por la vida porque estamos rodeados de estos burladores de lobos rapaces que esperan una oportunidad para despedazar nuestra comunión con Dios bendice padre tu palabra y gracias señor por cada persona aquí en este lugar y que tu padre pueda seguir fortaleciendo nuestra fe guiando nuestra vida y que podamos dar fruto señor que te den honra y que te den gloria a ti bendice cada persona aquí en este lugar y aún alguno que no conoce a Cristo porque quizás algún mensaje de los burladores le apagó el interés que pueda comprender que tú le amas señor y que tu hijo amado Jesucristo murió en la cruz del calvario por los pecadores y murió para que nosotros al venir con arrepentimiento podamos ser salvos y recibidores de la vida eterna que sólo Cristo puede dar si hay alguien que va a oír esta palabra que aún no te conoce señor que pueda venir a los pies de la cruz para encontrarse con una fuente de perdón una fuente de bendición y una fuente de salvación en Cristo Jesús en su precioso nombre oramos amén y amén siguiendo de pie hermanos vamos a cantar al señor hermano Omar va a venir para guiarnos aquí en la alabanza